¡Oigan! ¿Qué les parece si aprendemos las formas juntos? ¿Están listos? ¡Comencemos! Cuadrado Círculo Triángulo Rectángulo Cuadrado Círculo Triángulo Rectángulo Cuadrado Círculo Triángulo Rectángulo Rectángulo Estrella Corazón Óvalo Rombo Estrella Corazón Óvalo Rombo Estrella Corazón Óvalo Rombo Rombo EUSA Rombo Rombo Capfl cob Rombo Rombo Zapatos no faltarán A vestirme aprenderé Qué ropa usaré Una blusa hoy usaré Y mi falda no olvidaré Calcetines voy a usar Mis zapatos no faltarán Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así y pegar también Y luego de pintar hay que terminar Pintando con Max, con Mía y mamá Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así y pegar también Después de colorear canta mi canción Trabajo en equipo es gran diversión Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así y pegar también Después el pegamento debemos usar Pegando con Max, con Mía y mamá Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así y pegar también Poniendo todo junto canta mi canción Trabajo en equipo es gran diversión Pintar así la제 Pasca lao trabajo también Algo increíble lo vamos a hacer Un camión de bomberos Lo puedes ver Logramos terminar ¡Cantemos mi canción! Trabajo en equipo es gran diversión Dibestern sack ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bú! ¿Dónde estás? Aquí estoy ¡Ey tú! ¡Bú! ¿Dónde estás? Aquí estoy ¡Ey tú! ¡Bú! ¿Dónde estás? Aquí estoy ¡Ey tú! ¡Bú! ¿Dónde estás? Aquí estoy ¡Bú! 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 ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Vamos! ¡Ábrela bien! ¡Bú! 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 Ahora es un tren, entra en acción Marcha en la cocina, es mucha diversión Chucu, 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 vamos ábrela bien Rica comida hoy nos va a traer ¡Oh! Es la hora de comer Atención hay que poner Un transporte usarán y la comida me traerán Un auto la traerá, qué emoción Rueda en la cocina, es mucha diversión Pip, 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 vamos, ábrela bien Rica comida hoy nos va a traer Es la hora de comer, atención hay que poner Un transporte usarán y la comida me traerán Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás ¡Ey, tú, Boo! ¿Qué escuchaste ahí? ¿Acaso un monstruo? Creo que vi No hay monstruos hoy que vivan aquí Yo solo puedo verte a ti Estoy en mi casa No hay monstruos hoy que vivan aquí No hay monstruos hoy que vivan aquí No hay monstruos hoy que vivan aquí Yo solo puedo verte a ti Estoy en mi casa No hay monstruos hoy que vivan aquí 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 No hay monstruos que vivan aquí ¿Algo viste ahí? ¿Acaso un monstruo se paró ahí? No hay monstruos hoy que vivan aquí Yo solo puedo verte a ti Estoy en mi casa No hay monstruos que vivan aquí Halloween, lo amarás Quiero, quiero un disfraz Halloween, lo amarás Quiero, quiero un disfraz Una sabana usarás Solo debes gritar Con orejas y cola Un gato serás Hoy vas a maullar Miau, miau, miau Halloween, lo amarás Quiero, quiero un disfraz Halloween, lo amarás Quiero, quiero un disfraz Momia eres y en papel envuelto estás Levantar tus manos para asustar O una bruja con un sombrero ideal Con tu escoba vas a volar impeachment, lo amarás O una bruja con un sombrero ideal ¡Ja, ja, ja! Y a mi casa 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 Tu tambor toca sin temer No toques alto ni fuerte Y tócalo solo una vez Uno, uno Mía toca tu tambor Toca sin dudar Toca fuerte y toca bien Dos veces tocarás Uno, dos Uno, dos Mía toca tu tambor Toca sin temer Lento, lento Vamos hasta tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Mía toca tu tambor Toca sin dudar Rápido, más rápido La cuarta vez será Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Mía toca tu tambor Toca sin temer Toca sin temer Vamos felices y vamos contentos Pues esta quinta vez Uno, dos, tres, cuatro Cinco Uno, dos, tres, cuatro Quieres brócoli comer Suena delicioso Quieres brócoli comer Suena muy sabroso No, 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 no para mí Yo no quiero brócoli No, así Quieres tu manzana Suena deliciosa Quieres tu manzana Suena muy sabrosa No, 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 no para mí No quiero mi manzana No, así Frutas y verduras Hay que probar ahora Frutas y verduras Hay que probar ahora No, 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 no para mí Ni frutas ni verduras No, así Hoy el brócoli será Especial Parece un lindo árbol Porque ya es Navidad Sí, sí, sí Lo quiero ya Yo quiero ese árbol de Navidad Quieren su manzana Especial Muñeco de nieve Con sabor genial Sí, sí, sí Lo quiero ya Yo quiero ese muñeco Especial Amamos las frutas Verduras igual Ellas me recuerdan La Navidad Frutas y verduras son Ja, ja, ja El gran autobús Rodando va Rodando va Rodando va El gran autobús Rodando va Por la ciudad Los limpiadores Hacen swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpiadores Hacen swish, swish, swish Por la ciudad El gran autobús Hace pip, pip, pip Pip, 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 pip Pip, pip, pip El gran autobús Hace pip, pip, pip Por la ciudad Las puertas se abren Y cerrarán Y cerrarán Y cerrarán Las puertas se abren Y cerrarán Por la ciudad El gran autobús Rodando va Rodando va Rodando va El gran autobús Rodando va Por la ciudad Hamti, damti Ya se sentó Jam-ti-dam-ti Ya se cayó Los caballos Y los soldados del rey Fallaron salvando A Jam-ti otra vez Jam-ti-dam-ti Ya se sentó Jam-ti-dam-ti Ya se cayó Los caballos Y los soldados del rey Fallaron salvando A Jam-ti-dam-ti Ya se sentó Jam-ti-dam-ti Ya se cayó Los caballos Y los soldados del rey Fallaron salvando A Jam-ti otra vez ¡Hagámoslo de nuevo! Jam-ti-dam-ti Ya se sentó Jam-ti-dam-ti Ya se cayó Los caballos En la bolsa ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué hay en la bolsa? Espera y verás ¿Qué hay en la bolsa? Grande o chico es Dentro encontrarás La pelota Más genial Se siente diferente Suave en verdad La puedo aplastar Y también hacer rodar Adoro como rueda ¡Qué veloz! ¡Rebotará muy alto! ¡No, no, no! ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué hay en la bolsa? Espera y verás ¿Qué hay en la bolsa? Grande o chico es Dentro encontrarás La pelota Más genial La última pelota Es súper especial Y sus colores lindos Brillan al rodar Adoro como rueda Esta es la mejor Rebotará muy alto ¡Sí, señor! Rebota en todos lados ¡Sí, señor! El baño es diversión Nos vamos a bañar Puedo jugar Voy a jugar Con las burbujas Las burbujas hacen pop Hacen pop Hacen pop Las burbujas hacen pop Siempre hacen pop El baño es diversión Nos vamos a bañar Puedo jugar Puedo jugar Voy a jugar Voy a jugar Todo el día Patalear y salpicar Patalear, salpicar Patalear y salpicar Hay que salpicar Las burbujas hacen pop Hacen pop Hacen pop Las burbujas hacen pop Siempre hacen pop El baño es diversión Nos vamos a bañar Puedo jugar Voy a jugar Con mis juguetes Con patitos a jugar A jugar Cuac, cuac, cuac Con patitos a jugar Cuac, 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 cuac Patalear y salpicar Patalear, salpicar Patalear y salpicar Hay que salpicar Las burbujas hacen pop Hacen pop Hacen pop Las burbujas hacen pop Siempre hacen pop El baño es diversión Nos vamos a bañar Puedo jugar Voy a jugar Con el jabón A tallar y a limpiar A tallar, a tallar A tallar y a limpiar Vamos a tallar Con patitos a jugar A jugar Cuac, cuac, cuac Con patitos a jugar Cuac, 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 cuac Patalear y salpicar Patalear, salpicar Patalear y salpicar Hay que salpicar Las burbujas hacen pop Hacen pop Hacen pop Las burbujas hacen pop Siempre hacen pop Bebecito 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 Te amaré Te amaré Te amaré ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres un abrazo? Yo lo sé Yo lo sé Hoy tu papi Va primero Ya está aquí Ya está aquí Él te hace gestos Él te hace gestos A reír A reír Tu hermana Viene ahora Ya está aquí Ya está aquí Tiene un abrazo Y también un beso Para ti Para ti Viene mami Viene mami Ya está aquí Ya está aquí Te dará cariños Y las buenas noches A dormir A dormir Hermanito Hermanito Aquí estás Aquí estás Toma tu osito Toma tu osito A dormir Y soñar Buenas noches Mira mis juguetes Qué lindos son Entran y salpican Plop 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 Vamos a buscar Dónde estarán Si sigo buscando Los voy a encontrar Un caballito de mar Los juguetes Los juguetes son Lo que adoro más Busco entre la espuma Vamos a jugar Busco mis juguetes ¿En dónde están? Es solo un jabón Volveremos a intentar Vamos a buscar Vamos a buscar Mis juguetes ¿En dónde están? Mis juguetes en dónde están Es una esponja Volvamos a intentar Vamos a buscar Te divertirás Oh mira la tortuga Aquí está Los juguetes son Lo que adoro más Busco entre la espuma Vamos a jugar Vamos a jugar Mira mis juguetes Qué lindos son Y mira las burbujas Pop, pop, pop Rojo Naranja Amarillo Amarillo Verde Azul Morado Rosa Marrón Marrón Negro Blanco Blanco Rojo 6 Verde Naranja Amarillo ver Azul azul morado rosa marrón Negro Blanco ¡Guau! ¡Un arcoiris! Arcoiris, arcoiris ¡Alto está! ¡Mira qué colorido! Arcoiris, arcoiris Aprende los colores Y canta conmigo ¡Sí! ¡Sí! Rojo Naranja Y por último ¡Amarillo! Verde Azul Morado Y rosado ¡El arcoiris nos ha llamado! ¡Guau! Arcoiris, arcoiris Aquí en la mesa Para comer Arcoiris, arcoiris Canta conmigo Para aprender ¡Guau! ¡Sí! ¡Sí! Fresas rojas Rodajas de naranja Y por último Bananas amarillas ¡Ja, ja, 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 Canta conmigo para aprender ¡Es hora de comer! ¡Genial! Los animales ya vienen al almuerzo animal ¿Qué suena ya? Puedes oírlos mascar Es hora del almuerzo animal El cocodrilo tiene hambre luego de descansar ¿Qué suena ya? Crac, crac, crac Como el cocodrilo vamos a masticar Crac, crac, crac El dinosaurio tiene hambre de depredador ¿Qué suena ya? Roar, roar, roar Como el dinosaurio vamos a comer Roar, roar, roar Los monos quieren comer igual que tú ¿Qué suena ya? Uh, uh, uh Como los monos vamos a comer Uh, uh, uh Mira al conejo ahí viene y salta Sin parar ¿Qué suena ya? ¡Niam! 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 Comamos como el conejito ¡Niam! 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 Ya vinieron al almuerzo animal Sonido animal ¿Acaso los oíste mascar? Fue un divertido almuerzo animal Abuelita, abuelita horneas un pastel Tan pronto como puedas yo lo quiero comer Mezcla, amasa, dibújale una vez Ponlo en el horno para mí, para el bebé Abuelita, abuelita horneas un pastel Las manos bien limpias debemos tener Refriego, salpico, eso es ahora sí Hagamos un pastel para Bar y para mí ¡Sí! ¡Woohoo! Abuelita, abuelita horneas un pastel Tan pronto como puedas yo lo quiero comer Mezcla, amasa, dibújale una vez Ponlo en el horno para Bar y otra vez Abuelita, abuelita horneas un pastel Uno, dos y tres tienes que revolver Mezcla, revuelve que sean esponjosos Horneando pastelitos para mi la abuela oso Abuelita, abuelita horneas un pastel Tan pronto como puedas yo lo quiero comer Mezcla, amasa, dibújale una M ¡Sí! Ponlo en el horno mientras Mía se entretiene ¡Sí! Abuelita, abuelita horneas un pastel Sácalo del horno ya lo quiero comer Lo cortas, lo sirves, no puedo esperar Muy ricos pastelitos vamos a disfrutar ¡Delicioso! En autopasear Cruzaremos los charcos a lanzar ¡Splish, splash, la ciudad! Hay muchos más charcos por encontrar Con lluvia paseamos y ¡Es tan divertido así! En autopasear Cruzaremos los charcos al andar ¡Splish, splash, la ciudad! ¡Splish, splash, la ciudad! Saludando personas al pasar Con lluvia paseamos ya ¡Es tan divertido así! En autopasear Cruzaremos los charcos al andar ¡Splish, splash, la ciudad! ¡En el charco veré! ¡Que hay alguien saludándome! ¿Quién puede ser? ¡Tú y yo! ¿Puedes creer? En autopasear Cruzaremos los charcos hasta parar ¡Splish, splash, splash, la ciudad! ¡Splish, splash, la ciudad! ¡Splish, splash, la ciudad! ¡Lo vi! ¡Un arco iris de verdad! ¡Con lluvia paseamos ya! ¡Es tan divertido así! ¡Sí! ¡Nos años! ¡Si! ¡A O N multiple! ¡Wow! ¡Si! Suspirar, muévete junto a mí, a descansar y relajar. Es hora de imaginar. Que un cachorro somos, estírate junto a mí, estiremos como cachorritos. Mueve tu colita conmigo. Girapas altas somos, ve hacia arriba como yo. Bien alto como una jirafa, estírate hasta el cielo conmigo. Que mariposas somos, aletea conmigo. Aletea como mariposa, mueve tus alas conmigo. Cuando el día llega al final, tus juguetes debes guardar. Con amor acomodar. No olvides los juguetes a ropar. Los juguetes listos están. Ya es hora de descansar. Cuando el día llega al final, tus juguetes debes guardar. Un besito y un besotón. La repisa es su colchón. Los juguetes listos están. Ya es hora de descansar. Cuando el día llega al final, tus juguetes debes guardar. ¿Dónde está mi peluche amigo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los juguetes listos están. Ya es hora de descansar. ¡Guau! ¡Guau! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una vez pesqué un pez vivo. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Y luego lo solté otra vez. ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió. ¿Y qué dedo te mordió? Este dedito que ves aquí. ¡Guau! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una vez pesqué un pez vivo. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Y luego lo solté otra vez. ¡Guau! ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió. ¿Y qué dedo te mordió? Este dedito que ves aquí. ¡Ajá! ¡Ajá! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Es hora de cepillarse los dientes. ¡Prepárense! Y bailen con nosotros. Me cepillo a la izquierda Bailo, bailo Me cepillo a la derecha Bailo, bailo Izquierda, derecha Y ahora girar Me cepillo los dientes y bailo Muevo el cepillo en círculos Sacudance, qué diversión Abajo, abajo y ahora hacia arriba Me cepillo los dientes y bailo Cepillo arriba y abajo Es lo que hay que hacer Prepárense, con ustedes bailaré Cepillo ahora los de arriba Bailo, bailo Y ahora los de abajo Bailo, bailo Arriba, abajo Y ahora girar Me cepillo los dientes y bailo Muevo el cepillo en círculos Sacudance, qué diversión Abajo, abajo y ahora hacia arriba Me cepillo los dientes y bailo Cepillen adelante y atrás Cepillen adelante y atrás Es fácil, ¿lo ven? Es hora de bailar Lo harán muy bien Cepillo ahora los del frente Bailo, bailo Y ahora los de atrás Bailo, bailo Delante y atrás Sonrían y giren Me cepillo los dientes y bailo Muevo el cepillo en círculos Sacudance, qué diversión Abajo, abajo y ahora hacia arriba Me cepillo los dientes y bailo Un gran beso Cepillo tus dientes y baila No olviden cepillarse los dientes Todo el mundo Splish y Splash Vean a los patos nadar Todo el mundo Splish y Splash Y está en la bañera Al pato amarillo Puedes encontrar Está aquí En la bañera Al pato amarillo Puedes encontrar Está en la bañera ¡Sí! ¿Cuál será el próximo color? Muéstranos, Estrellita Estrellita roja Hora de buscar el pato rojo Todo el mundo Splish y Splash Vean a los patos nadar Todo el mundo Splish y Splash Y está en la bañera Al pato rojo Puedes encontrar Está aquí En la bañera Al pato rojo Puedes encontrar Está en la bañera ¡Sí! ¿Cuál será el siguiente color? Muéstranos, Estrellita Estrellita azul Pato azul Todo el mundo Splish y Splash Vean a los patos nadar Todo el mundo Splish y Splash Y está en la bañera Al pato azul Puedes encontrar Está aquí En la bañera Al pato azul Puedes encontrar Y está en la bañera ¿Cuál será el próximo color? Muéstranos, Estrellita Estrellita verde Hora de buscar el pato verde Todo el mundo Splish y Splash Vean a los patos nadar Todo el mundo Splish y Splash Y está en la bañera Al pato verde Puedes encontrar Está aquí En la bañera Al pato verde Puedes encontrar Fiesta en la bañera Uno, dos Ponte los zapatos Tres, cuatro Golpea bien alto Cinco, seis Ponga los bloques Siete, ocho ¡Se ve grandioso! Nueve, diez Hagámoslo otra vez ¡Qué genial! Es jugar un tiempo Y hoy ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Uno, dos Aquí estoy Tres, cuatro Sigamos jugando Cinco, seis Trucos voy a hacer Siete, ocho ¡Max! ¡Ten cuidado! Nueve, diez Hagámoslo otra vez ¡Qué genial! ¡Qué genial! Es jugar un tiempo Y hoy ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Uno, dos Construyo, construyo algo nuevo Tres, cuatro ¡Un dinosaurio! Cinco, seis Con bloques jugaré Siete, ocho ¡Ya anocheció! Nueve, diez Hagámoslo otra vez Hagámoslo otra vez ¡Qué genial! Te llega el lugar Un tiempo Y hoy ¿Qué es lo que Vamos a hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En el parque Vamos a jugar Podemos saltar y rebotar Todo el día Cinco amigos de Baby Boom Saltando en la cama Buddy se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Estrellita ¿Y ella qué dijo? Besos y cariños Para sanar su cabecita ¡Sí! Cuatro amigos de Baby Boom Saltando en la cama Mapple se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Estrellita ¿Y ella qué dijo? Besos y cariños Para sanar su cabeza ¡Sí! Tres amigos de Baby Boom Saltando en la cama Saltando en la cama Mía se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Estrellita ¿Y ella qué dijo? Besos y cariños Para sanar su cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! Dos amigos de Baby Boom Saltando en la cama Max se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Estrellita Mamá llamó a Estrellita ¿Y ella qué dijo? Besos y cariños Para sanar su cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Timberley, Wimberley Saltando en la cama Ella se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Estrellita Y ella qué dijo Besos y cariños Para sanar su cabeza ¡Ja, ja, ja! 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 Estamos yendo hacia el parque Me pregunto qué vehículos Escucharemos en el camino Oigan los vehículos Que van por la ciudad Pueden oír su sonido especial Mami va a llevarnos hoy A pasear al parque ¿Qué sonidos hacen los vehículos Al acercarse? ¡Brum! Oigan el autobús rojo Viajando por la ciudad Pip, pip Pueden oírlo Bip, bip Hacia Bip, bip Bip, bip Hacia el autobús Andando muy feliz Oigan bien al autobús Y miten junto a mí Bip, bip, bip ¡Ja, ja, ja! Oigan el autobús El auto amarillo rugir por la ciudad ¡Wow! Pueden oírlo ¡Brum, rum! Hacia así Bip, bip Bip, bip Rum, rum Hacia el auto Mientras alegre va Oigan al auto rugir Y miten junto a mí ¡Brum, rum, rum! ¡Wow! Oigan al trencito Recorriendo el parque Pueden oírlo Chuchu hace así Chuchu hace este tren Andando muy feliz Oigan bien a este tren Y miten junto a mí Chuchu, chuchu, chuchu ¡Wiii!